El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado una firme advertencia a la República Popular Democrática de Corea por si osa atacar la isla de Guam o algún país aliado de Washington. Nos estamos con muchas alternativas diferentes. Corea del Norte ha ofendido gravemente a nuestro país. Su líder ha dicho cosas horribles, pero conmigo no va a salirse con la suya. Veamos qué hace con Guam. Si se le ocurre hacer algo en Guam, habrá consecuencias nunca vistas antes. Y eso pasará en Corea del Norte. Él no va a seguir amenazando a Guam. No va a amenazar a Estados Unidos y tampoco a Japón o a Corea del Sur. Trump advirtió a la República Popular Democrática de Corea que debe sopesar las consecuencias de sus acciones, críticas por su encendida respuesta a las amenazas. En ese sentido, dijo que posiblemente no fue demasiado duro, teniendo en cuenta las palabras de Kim Jong-un en relación a Washington y sus aliados. Las declaraciones de Trump tuvieron lugar después de que Pyongyang anunciase el plan de lanzar cuatro misiles sobre Japón hacia Guam, donde están estacionados unos 6.000 soldados estadounidenses. La Agencia Estatal de Noticias de la República Popular Democrática de Corea, KCNA, informó que su ejército completará este plan de lanzar misiles de medio alcance a mediados de agosto, siguiendo las órdenes de Kim. CGTN en español.